Ronderos de Mayo Pampa intervinieron a dos sujetos acusados de robar objetos de las viviendas y chacras de familias ubicadas en el mismo sector, en el distrito de Morales. El motocar se había encontrado por acá, por esta parte de la loma, de este sector de Mayo Pampa. Entonces estos jóvenes ya le habían estado bajando hasta la carretera y llevándolo al motocar que vemos acá, al motocar azul. Ya se estaban llevando, ahí donde se percató el dueño y han empezado con la persecución hasta agarrarlo. Y no solamente eso, sino hay muchas denuncias ya que han venido ya espiándole, persiguiéndole hasta el día que han caído. Pues acá el vecino ha venido ya. Los mismos reconocieron haberse apoderado de las pertenencias de las familias, que sin pensarlo dos veces los denunciaron ante las rondas campesinas. En un operativo inmediato lograron dar con los responsables del robo. Bueno, nos encontramos acá en este momento ya en la pluma, aquí con los vecinos que han sido afectados por estos jóvenes de mal vivir. Acá también la vecina ha sido afectado, los vecinos. Estamos aquí con los compañeros, acá en la pluma. Acá están los jóvenes que han sido sorprendidos. Ya muchas veces estaban sacando aves de corral y muchas cosas también. Y hoy día estaban ya sustrayendo un motocar acá del vecino que tenemos acá dentro de Mayopampa. Acá como ven acá el joven de nombre Job, dijo llamarse. Acá el otro chico, Carlos, dice llamarse. Acá estamos todos reunidos con el turno, están llegando los compañeros de poco a poco para poder hacer este, devolver las cosas que han sido sustraídos acá de los vecinos. Los ladronzuelos fueron detenidos cuando trasladaban los equipos en un trimóvil que también fue robado. Hasta el lugar llegaron todas aquellas personas que fueron víctimas de los delincuentes. La semana pasada se llevaron desde herramientas de construcción hasta patos, gallinas y otros animales domésticos. ¿De usted así del motocar, no este vecino? Ah, sí, el motocar sí le estaban llevando los jóvenes. Ya, así el motocar del vecino. Hurtando de ahí dentro Mayopampa. Acá tenemos al vecino Pisco también que hace un mes atrás le han llevado todo lo que es sus implementos de trabajo de construcción. Acá tenemos también otra vecina, sus patos, gallinas, todo, balón, todo lo que han podido sacar se han llevado la semana pasada. Estamos con el compañero Ilter, compañero Walter, compañero Roberto, y el compañero este, también acá está el compañero Castañeda. Carlos Julca Guerrero, poblador que trabajaba por la zona, dijo que cuando vio que se llevaban su trimóvil, de inmediato los persiguió con ayuda de otras personas. Bueno, buenas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carlos. ¿Qué Carlos eres? Carbajulca Guerrero. ¿Dónde vives tú? En Tarapoto. Ya. ¿Las he encontrado a estos señores en qué es institución? Yo estaba realizando lo que es un cultivo en unos lotes. Ya. Dando a percatar si el compañero que me estaba ayudando, que se estaban robando la moto. Dándose a la fuga, bueno, como es una máquina de trabajo, pues teníamos que seguirlo, ¿no? O sea, ya estaban llevando tu máquina. Ya le estaban llevando la moto. Los dos señores de ahí. El señor que está ahí, los dos señores se podría decir porque los otros estaban con otra ayuda también. Y de ahí cuando sabes lo que les ves, lo que están robando, ¿qué han hecho ellos? Se empezaron a dar la fuga, bueno, por naturaleza, ¿no? ¿Llevando tu moto? Claro, llevándose la moto. Se empezaron a dar a la fuga por naturaleza. Que ver que te llevan tu propiedad, pues se la ha seguido, ¿no? Y se la ha intervenido con apoyo también de los vecinos de la parte alta de acá de Moyo Pampa. Y se ha logrado pues la captura, ¿no? Y acá están estos jóvenes y acá, que dan la mano de acá de la ronda, pues, ¿no? Que hagan su trabajo porque también hay unos agraviados y esperemos que la ronda haga su trabajo como debe de ser. Ok, bien, muy bien. Gracias por el apoyo de los vecinos. No te preocupes. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Tu nombre completo? Gil de Jacob. ¿Natural de dónde eres? Agüeño, blisquitos. ¿Ustedes han robado la moto? ¿Estaban robando? ¿Ah? Sí. ¿Qué más estaban robando? ¿Las gallinas, todo? Anteriormente. ¿Anterior? Uno de los detenidos trató de burlarse de las preguntas que les hacían los ronderos. Ya, tú este, ¿dónde vives acá? Morales. ¿En qué parte? Por el estado de Marraquera del Gato. Está bien, Pituco, Bacán está el señor. Cachacintamente. ¿No? Se ríe todo. Y ahora, ¿qué sientes de que estás capturado por la ronda? ¿Vas a devolver todo? Sí, te puedo, pero es poco a poco. ¿Poco a poco? ¿Vas a hacer cuando ustedes nos vas a llevar a donde has vendido? ¿Ah? ¿Qué quieren? Vamos. ¿Cuántos son en tu grupo? No, nada más andamos, no nada más. Después, nueve. ¿El otro señor? ¿El otro señor? Este es su casa. ¿Él también es? ¿Está con ustedes? Anteriormente. ¿Ha robado con él? Anteriormente. Los atraparon infraganti, realizaron ejercicios y declararon que eran tres los que robaban en las propiedades y que irían hasta la casa del que formaría parte del grupo de ladrones que hacían de las suyas por las chacras del distrito de Morales. ¿Ya ranas? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Más fuerte, más fuerte! Siete, ocho, nueve, diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez. Ya, rampa, ponía la rampa. Estoy rampando. Estoy rampando hasta acá. ¿Por qué están acá? ¿Por qué están acá? Agarrar cosas. Agarrar cosas. ¿Van a devolver? Sí. ¿Cuántos son en tu grupo los que vienen a robar? Tres. ¿Cómo se llama el otro? Ay, párate, párate. Párate, párate. ¿Cómo se llama el otro? De gordo, le conozco. ¿De gordo? ¿Él dónde vive? Dubái, Morales. ¿Nos va a llevar a conocer? Sí. Párate, párate bien. ¿Sí? Sí. ¿O tú solo quieres asumir todo el cargo? Con él. ¿Con él? Con el cargo también. Todas las gallinas, todos van a vendir con él también. Luego de los ejercicios forzados, se les borró del rostro la risa burlona y reconocieron haber cometido sus fechorías en diferentes chacras de Mayopampa y les llevarían a todos aquellos lugares donde vendieron todo lo sustraído. ¿De todo lo que ha robado? Sí. ¿Vas a conocer? Todo el tema se concedió en donde se los venden. ¿Cómo? Todo el tema se concedió en donde se los venden. ¿Ya? ¿Tú también? También. Vamos a mostrar los lugares. Vamos a hacer ver donde se los venden para que recuperen donde toda la gente que nos está perdida. ¿Y usted sabe cuántos sacrificios nos cuesta comprar, criar nuestros animalitos? Sí. ¿Para que los lleven de lo fácil? ¿Ah? ¿Ustedes sabían que hay ronda por acá? Sí. Sí. Burlando nuestras rondas ustedes. Pensaba que no va a caer, ¿sí o no? Sí. ¿Y el otro cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro tu compinche que es? Mira, mírame. ¿Cómo se llama tu compinche? El gordo, el conozco. ¿Él en donde vive? Por Dubái, Morales. ¿Él también sabe dónde venden? Sí. Sí, hay conocido.